Bueno, entonces vamos a iniciar. Yo quería desejar un buen día a todos. Buenos días a todos. Siguiendo con las acciones de WorldSkills Américas, estamos realizando otro webinario que tiene como enfoque cumplir con uno de los objetivos de WorldSkills Américas, que es compartir conocimientos y experiencia en el área de educación profesional. Quiero agradecer especialmente a la señora Eussi y la señora Maura, que son del Comité de Educación de WorldSkills América y que hacen todo el trabajo de programación, organización de los webinarios, entre otras actividades. Yo saludo a los miembros del board, los delegados oficiales y los delegados técnicos de los países miembros, autoridades y todos que están conectados con nosotros en este momento. Para facilitar y hacer factible nuestra comunicación, contamos con la colaboración de dos profesionales que nos ayudarán en la traducción del portugués al inglés, que es Rebeca, y del portugués al español, que es Carmen. Así que en esta pantalla nosotros tenemos aquí información importante. Es importante que las preguntas, por favor, háganlas en el chat ahí abajo y al final nosotros enviaremos la pregunta a nuestros ponentes de hoy, nuestros invitados, Claudio Ferreira y Felipe Caloca. Y por favor, Paul, vuelva a una diapositiva. Nosotros también tendremos aquí para facilitar la información de cómo acceder a la interpretación. Pueden acceder a la interpretación abajo en la barra, en el globo terráqueo y van a elegir inglés o portugués. Entonces, siguiente, el webinario de hoy tiene un tema que es muy estratégico y en cualquier momento de la humanidad, pero en este momento, sobre todo, cuando se hace un proyecto y mi experiencia dice que muchos países que invierten en educación profesional y hay aquel primer momento del entusiasmo por el proyecto. Sin embargo, toda la continuidad, toda la consolidación del proceso a veces queda en segundo lugar. Así que para tratar todo el tema que es la evaluación de la excelencia de un proyecto de educación profesional, tenemos ahí a dos invitados. Tenemos aquí con nosotros dos exalumnos, dos profesionales que vivieron estos procesos en todos los niveles y que hoy actúan en el campo profesional. Ellos van a presentarse. No voy aquí a tratarlo en detalle para no equivocarme. Y quiero decir que el tema de hoy, proyecto de excelencia en educación profesional, tenemos la previsión de una hora y veinte. Es un poco largo, pero el contenido es muy rico. Y el relato de dos jóvenes que vivieron el proceso y transformaron su vida y con algunas cosas que van a agregar al final. Yo les paso la palabra a Claudio Ferreira y a Felipe Caloca. Y agradezco anticipadamente por compartir esta experiencia y su vivencia con nosotros. Por favor, Claudio. Por favor, Felipe. Muchas gracias y que tengan éxito. Buenos días a todos. Muchas gracias, profesor Espada. Usted nos dijo jóvenes. Así que ya empecé muy animado por esto. Gracias por decirme joven. Buenos días a todos nuevamente. Gracias al board de WorldSkills. A los delegados todos presentes. Gracias, profesor Espada, por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Me llamo Claudio. Y espero que nuestra hora de intercambio de experiencias sea buenísima. De un proyecto de educación profesional, pero por encima de todo, una experiencia de vida. Entonces, pasamos adelante. Buenos días a todos. Yo quisiera agradecer, sobre todo y primero, al profesor Espada, a Senai, todos los miembros de WorldSkills Américas y todos los participantes por la posibilidad de participar en este evento. Ni en mis mejores sueños, yo me imaginaba tener la oportunidad de poder participar con ustedes y mostrarles un poco la experiencia de vida que he tenido con mi transformación a través de la excelencia de este proyecto de educación profesional y humanista que nosotros sufrimos. Sigamos. Vamos a iniciar la presentación. Por favor, comparta mi pantalla. Bueno, como dijo el profesor Espada, nosotros estamos aquí para hacer la evaluación de un proyecto de excelencia en educación profesional. Por favor, sigamos adelante. Bueno, nosotros, todo el proyecto con este contenido tiene que tener dos enfoques. Claro, hay un enfoque de origen, que es el enfoque en las competencias técnicas y tecnológicas en donde se busca la calificación de los profesionales, la construcción de estas competencias técnicas y tecnológicas. Pero no podemos olvidarnos que el mundo hoy requiere mucho más que esto. Requiere que los profesionales estén preparados y para ello tengan las competencias y habilidades socioemocionales. Y el proyecto, para que sea completo, seguramente tiene que tratar estos dos aspectos que nosotros veremos aquí durante esta presentación. Hablaremos, entonces, de nuestra querida escuela, que cuando nosotros ingresamos a la escuela, se llamaba Escuela Senai Suizo Brasileña. Y después se alteró el nombre a Escuela Senai Suizo Brasileña, Paulo Ernesto Toll, en homenaje al director regional de Senai, Dr. Paulo Ernesto, que era el director cuando se diseñó el proyecto. Así que nada más justo que rendirle un homenaje al profesor Paulo. Esta historia comenzó en los años 70. Es una historia larga. Nosotros ya tenemos una historia que inició a inicios del siglo pasado. Y comienza con la firma de un convenio entre Senai, que era una entidad muy tradicional en Brasil, con una historia muy consistente, y Swiss Contact, una escuela suiza de formación de mano de obra profesional, que abarcó dos pilares, aparte de la evaluación técnica y un enfoque muy grande en la organización y las políticas de calidad, en un momento en que no se hablaba mucho de esto, sobre todo en Brasil. Y luego de la firma de este convenio, que fue en 1971, en 1973 se implementó el curso técnico y mecánica de precisión. En 1973, el primer grupo ingresó a la escuela. Y como un comentario adicional, Felipe y yo somos alumnos del tercer grupo. Entramos a la escuela en 1975 y tuvimos la oportunidad. Parece que soy más joven. Por el vídeo les pareceré más joven, pero yo ingresé a la escuela muy joven. Ingresamos a la escuela en 1975. Somos del tercer grupo y tuve la suerte de conocer a Felipe en ese entonces. Son 46 años de amistad. Y también al año siguiente tuvimos el honor de ser alumnos del profesor Espada en 1976. Ya no estoy seguro si es 76 o 77, pero yo pienso que fuimos alumnos del profesor Espada en 1976. Pero volviendo al tema, hemos tenido entonces a seis suizos que formaban este equipo que vinieron a Brasil para la escuela. Primero vinieron tres, Klaus, Max, Bosón. Y a continuación vinieron el profesor Germán, Bolotón y Sigil. Estuvieron aquí en Brasil durante el periodo inicial de la escuela y tuvimos el gusto de recibir clases de estos profesionales que tenían una competencia única. Y a partir de eso, este es el edificio de nuestra escuela que no sufrió grandes transformaciones desde el inicio. Claro, internamente hubo muchas modernizaciones, pero la estructura física básicamente es la misma desde que se construyó la escuela. Pero entonces nosotros empezamos a introducir en este tema de la historia de la escuela, la historia de nuestras vidas. Felipe, por favor. Yo vengo de una área de nuestra población que es un lugar de personas menos, de menores ingresos. Y yo, cuando era chico, yo tenía esta situación de ser una persona de menores ingresos y no tenía ninguna ambición. Mi deseo era mantenerme allí en mi comunidad participando en los grupos que no eran los mejores grupos para la sociedad. Es decir, yo tenía mucha facilidad para ingresar al mundo de las drogas y del crimen y yo tenía un facilitador porque la circunstancia, la región y los amigos de aquel entonces eran las personas que podrían permitirme algún ascenso. En un determinado momento yo conocía a ese profesor que se ve ahí en la foto, el profesor Manuel, profesor de educación física de una escuela del suburbio, de la periferia. Y mi posibilidad como joven, yo era un chico al que le gustaba mucho el fútbol, tenía una habilidad un poco por encima de la mayor parte de los chicos y el profesor Manuel me invitó a ingresar en la escuela Senai suizo-brasileña. En aquel entonces yo no tenía idea de lo que era Senai, nunca había escuchado hablar de Senai y no conocía ninguna escuela que pudiera agregar algo en mi vida excepto la calle. Mi idea principal era vivir y convivir con los demás en la calle. El profesor Manuel me dio esta posibilidad, hizo mi inscripción en la escuela, me dio dinero para hacer la primera prueba, el primer examen para ingresar al grupo de la escuela. Cuando he estado la primera vez en la escuela Senai suizo-brasileña, el impacto fue enorme. Yo no creía que yo tendría la posibilidad de formar parte de una escuela como esta y ser parte o crecer junto con personas dentro de aquel entorno muy bello, muy limpio, muy agregador. Así que fue con esta posibilidad, a través de un muchacho que vivía en las calles, el profesor me encontró y decidió llevarme y darme una oportunidad. Lo que él me llamó a través del fútbol, él dijo que el fútbol me permitiría tener un crecimiento y ser parte de la sociedad, pero en realidad me estaba llevando para prepararme a la vida para que yo fuera parte de la sociedad. Ahora le paso a Claudio, mi historia no es muy distinta, yo también nací en una comunidad de bajos ingresos en Sao Paulo, en un tipo de habitación que era como una vivienda que era un palomar. Entonces, un lugar donde vivían muchas personas en el mismo inmueble y pagaban un alquiler por eso, alquilaban una habitación. Yo nací en este barrio y allí no había muchas posibilidades de futuro. Aquí el edificio de la escuela en donde estudié, aquí en el centro, en donde estudié desde la enseñanza fundamental. Y cuando terminé la enseñanza fundamental, la perspectiva era ir a la secundaria, el high school, y hacerlo por la noche. No, trabajar por el día, estudiar por la noche. No había muchas perspectivas aparte de esta. Y encontré entonces un folleto de Senai que hablaba de todas las escuelas técnicas de Senai. Y me encantó una foto que estaba en uno de los folletos. Era una foto, lamentablemente ya no lo tengo, y traté de rescatarlo. Y era una foto que mostraba a un alumno con un delantal blanco que estaba trabajando con una tabla y un pecnígrafo. No sé si ustedes sabrán lo que es esto. Entonces, esta foto me encantó y yo quise conocer la escuela. Y al llegar a la escuela yo encontré esta visión de una fachada maravillosa, una escuela limpia con un jardín bello. Y yo entré a la escuela y me encanté aún más. Yo no conocía lo que era Senai ni técnico en mecánica. Yo fui entrando a la escuela y me encantó y tuve la suerte de encontrar a un alumno del primer grupo que me dio un testimonio muy bueno. Él habló muy bien de la escuela y yo pensé, wow, esto es una oportunidad en lugar de estudiar por la noche y trabajar por el día. Que el mejor empleo que podría conseguir en aquel tiempo era de mensajero. Y nosotros teníamos que trabajar porque mi familia tenía una situación muy precaria y cuando ingresé a la escuela obtuve una beca. Claro, hubo todo un proceso de selección que era muy difícil en aquel entonces, pero yo fui seleccionado al igual que Felipe. Nosotros pasamos por esta selectividad y había una posibilidad de recibir una beca de estudios que era un programa que ofrecía Senai por el Instituto Roberto Simonsen en donde ellos ofrecían una beca. Y después de un año de licenciado, uno tenía que devolver, reembolsar la beca. Entonces, me otorgaron el ingreso a este programa y por fin yo me quedé encantado por la escuela y yo decidí ingresar allí. Yo no sabía lo que iba a hacer allí, pero yo quería entrar allí. El edificio, entonces ahora claro, está ya renovado, está mucho más bello de lo que conocí. Aquí es el ingreso a los talleres y laboratorios que nosotros tenemos en la Escuela Senai Suizo Brasileña. Y esta entrada nos permite ver bastante bien lo que era, porque esta entrada sigue siendo la misma de hace 45 años. El piso, la limpieza, el tratamiento, este modelo de la excelencia, de búsqueda de la excelencia y profesionalismo desde el primer minuto en que uno pisaba en la escuela. La preparación, los conceptos que los profesionales traían de Suiza y el cuerpo de profesores de la escuela siempre estuvo preparado desde el momento inicial, básico, la limpieza, organización y todo lo que abarca el profesionalismo en cualquier área. Sobre todo en el área mecánica de precisión, a partir de eso, en el primer momento ya nos estaban preparando para conocer mejor lo que vendría por delante. Es decir, teníamos que tener disciplina de organización de limpieza que se podría utilizar en cualquier sector, en cualquier industria, en cualquier modelo de empresas. Que nos diera la posibilidad que nos diera la oportunidad de ser parte en esto. Aquí está la maqueta del taller que estaba justo a la entrada y nos permitía ver de manera completa los puntos de estudio desde el primer año. En el primer año del curso teníamos el contacto más sencillo, era una capacitación manual y los primeros contactos con los proyectos, diseño, ejecución más manuales, conocer los dispositivos que se podrían utilizar en los equipos. Y después venía el segundo año que también era con una participación más fuerte en el área de proyectos y nos permitía tener este conocimiento para tratar de entender cómo se utilizaría este modelo. Y así pasábamos al tercero y al cuarto año y solo quisiera resaltar que este curso tenía ocho horas diarias de competencias tecnológicas. Y esto nos permitía tener un mejor conocimiento y utilizar la tecnología que nos transmitían y aprender en la práctica con toda esta participación. Y había también una preparación de enseñanza a continuación con todos los equipos. Nosotros teníamos este uso, esta utilización y esta formación incluía acostumbrarnos a tener un modelo de limpieza y organización. La secundaria también en la secundaria durante tres años. Nosotros teníamos la formación técnica y la enseñanza complementaria durante tres años. Aquí ustedes pueden ver la organización, la limpieza, la preparación tanto de los dispositivos, herramientas, pinzas, los aparatos que se utilizaban en estos equipos, que eran equipos suizos y que eran de primer nivel preparados con una mecánica de precisión y un mecanizado más fino en aquel momento, más perfeccionado. Esta preocupación por la limpieza de los equipos nos era transmitida para que nosotros mantuviéramos esta manera de trabajar en nuestra vida profesional cuando ya estuviéramos capacitados. Así que se nota que había un conocimiento y un control muy grande en cuanto a la limpieza. Yo cubría el equipo después de usarlo y para mantenerlo como si estuviera nuevo. Esta era nuestra preocupación cuando nosotros utilizábamos el equipo. Aquí una visión general de los equipos, de las máquinas suizas que nos preparaban para este modelo. Aquí se puede tener una mejor idea de cómo se utilizaban los equipos. Teníamos la preocupación por parte de los profesores que era transmitirnos la práctica. Nosotros teníamos que hacer el modelo, el proyecto en clase, en las profesoras, en las tablas, ¿no? Como se comentó, y después pasábamos a la práctica para producir determinados dispositivos, elementos de fijación. Es decir, utilizar de la mejor manera posible. Y esto era una preocupación de la escuela, el mantener siempre esta búsqueda de la excelencia y la calidad. Por favor, el siguiente. Aquí nosotros vemos el compromiso de la escuela en mantener más actualizado el conocimiento tecnológico avanzado. Así que siempre se buscó hacer que tuviéramos equipos con un modelo tecnológico más avanzado posible. Hoy día, la escuela SENAI, suizo, brasileña y todas las demás escuelas, siempre manteniendo una mejora en los equipos, en los laboratorios. Podemos pasar adelante, por favor. Aquí, una visión del laboratorio, en donde se hacía la medición de la instrumentación, se hacía la contrastación de los equipos buscando la mejor calidad de precisión para actuar de manera o de la mejor manera junto a los productos que se fabricaban en todos los proyectos. Aquí, la pantalla de un comando numérico que era para la preparación de los alumnos para que se mostrara cómo se debería hacer y actuar en el mando numérico. Aquí, nosotros preparábamos en el aula para desarrollar el estudio y conocimiento del conocimiento del mando numérico de manera más actualizada posible. Después, practicábamos en los equipos dentro del taller. Aquí, el laboratorio, que siempre se preocupó por mostrar la eficiencia de nuestros productos, esta visión, esta foto, nos muestra la preocupación por parte de la dirección de la escuela para preparar o en preparar a los alumnos para el fin del curso. Aquí, en esta mesa, se ven libros en donde figuran el proyecto ejecutado por equipos de dos o tres alumnos o hasta cinco alumnos, dependía del modelo de proyecto que se llevaba a cabo. Y así, hacer que pudieran hacer este proyecto, diseñar el proyecto, estudiar mejor el proyecto y luego confeccionar el proyecto hasta el fin del producto, el producto acabado. Y así, el equipo de profesor y todos participaban para aprobar el equipo o el trabajo y para mejorar la estructuración del técnico. Y esa comunicación visual siempre ha sido muy importante dentro de la empresa. Aquí, nosotros vemos que toda esta entrada principal de la escuela siempre ha tenido una búsqueda de mostrar la elaboración y el cuidado de la escuela con las actividades que corresponden o que son parte del curso siguiente, por favor, es la misma situación, la preocupación por mostrar proyectos y hacer que nosotros busquemos siempre entender que la parte deportiva humana de la escuela está presente. Había la participación, todavía existen campeonatos, torneos que facilitan la integración del joven con la escuela, con otras escuelas y la comunicación visual de la escuela es muy importante en este aspecto. Y ahí la parte del desarrollo que la escuela siempre ha buscado y siempre buscó modelos de tecnologías y las principales necesidades que tenemos. Aquí tenemos un ejemplo clásico de un producto que es un producto que es una rodilla mecánica. Esta rodilla mecánica se diseñó para suministrar a una asociación que tenemos en Brasil, que es una asociación que atiende a jóvenes y personas de bajos ingresos con necesidades físicas, con algún problema físico, una discapacidad y este proceso se realizó en la escuela. Y en ese entonces se buscaba nacionalizar este producto para que el costo fuera mejor, para que fuera más barato. Y así esto aportaría eficiencia a la mejora, para poder atender en un tiempo más corto, que es muy importante para el paciente que necesita un producto como este. Aquí el laboratorio. Este es un equipo de altísima tecnología, tecnología punta, que nosotros tenemos ahora. Son equipos de cinco ejes que permiten que el técnico tenga el mejor aprovechamiento de lo que hay de excelencia y calidad en el mercado mundial. Sigamos. Aquí un medidor de altura en donde se ve al lado de los equipos lo que se utiliza. Y así se facilita la integración máquina, proceso productivo y rapidez para la medición del producto y tener la eficiencia y calidad de este equipo y este producto. Nuevamente, la visión de un equipo de excelencia con el mando numérico aquí. Aquí el comando numérico, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos en el laboratorio una máquina tridimensional que hace la medición de todos los productos y busca la excelencia de calidad. Aquí un medidor de altura también, pero merece la pena mencionar en esta foto que esta persona es Adilson, el que lleva ropa azul de Senai. Eddie Milson es su nombre. Eddie Milson. Ay, me confundo siempre. Y Eddie Milson es un ejemplo de lo que siempre ha buscado la escuela en términos de calidad, conocimiento y los mejores profesionales del mercado. Él fue un alumno del primer grupo de la Escuela Suizo-Senae brasileña. O Senai Suizo-Brasileña, perdón. Y él tuvo la oportunidad y buscó la competencia. Él participó en el examen de selección y hoy es uno de los profesores de la escuela y se dedica y devuelve un poco de lo que ha recibido él durante este tiempo de conocimiento. Es buenísima esta foto que nos permite ver que el profesionalismo agregado al tema humano no hace que nosotros nos sobresalgamos, es decir, que nosotros nos destaquemos y que también la empresa obtenga beneficios de esto. Aquí la escuela siempre busca actualizaciones. Como pueden ver, aquí ya es el curso de redes, la preparación con el laboratorio en donde se ejecutan los proyectos, los alumnos los llevan a cabo con el apoyo de los instructores y así ellos tienen en la práctica el uso y la posibilidad de conocimiento mayor sobre un producto de alta tecnología innecesario para el mejor aprendizaje y necesidad de mercado. Claudio, por favor. Gracias, Felipe. Felipe hizo un viaje en el tiempo, desde el inicio hasta la actualización tecnológica de la escuela hoy. Pero retrocedamos un poquito más en el tiempo y decir que la escuela no es solo el tema de la formación de la competencia técnica y tecnológica. La escuela tiene y tenía y tiene una mirada muy fuerte al tema humano. Hoy retrocedemos aquí en este tiempo y aquí había eventos realizados por los profesores y alumnos como la edición de un periódico, un boletín, la realización de un festival de música, obras teatrales. La escuela siempre se enfocó en lo humano y no solo en la formación técnica. Esto sobre todo en el tiempo que Felipe mencionó, en donde teníamos un curso de cuatro años, ocho horas al día, en donde además de la formación técnica y tecnológica, nosotros también teníamos la formación académica con un enfoque muy grande en la formación humanística y la formación completa. También con deporte, con ocio, nosotros estábamos todo el día en la escuela. Nosotros teníamos horarios previstos para las actividades deportivas, pero muchas veces permanecíamos en la escuela después de la hora. Era tan bueno estar allí que nosotros seguíamos allí en la escuela, después practicando deportes, con tenis de mesa, ping pong. Y la escuela tenía un ambiente muy agradable y uno se sentía a gusto allí. Y gracias a los profesores nos acordamos de muchos, aparte del profesor Espada que está aquí con nosotros, nosotros nos acordamos de muchos maestros que teníamos en aquel entonces. La profesora Selma, de portugués, de matemáticas, Teresa, de física, Yoshua, de educación física, como Felipe ya ha mencionado, Manuel y la profesora de historia, María Antonieta. Y esos profesores, sobre todo la profesora de portugués, la profesora de historia, nos incentivaban a hacer otras actividades gracias a la profesora Selma. Yo aprendí a leer, de verdad. Yo traje el hábito, ella trajo el hábito de la lectura a mi vida. Hemos leído autores brasileños durante el curso y complementamos la formación humanística de manera muy importante gracias a eso. Y eso nos trajo, sobre todo nosotros que veníamos de una situación de vulnerabilidad, de una zona muy carenciada, nos posibilitó el sentimiento de pertenencia a una comunidad que era la Escuela Técnica y Mecánica de Precisión y de pertenecer a un país. Nosotros teníamos cada semana la ceremonia para levantar la bandera brasileña. Este tema de pertenecer nos trajo a la escuela esta pertenencia. Y esto marcó la diferencia en mi vida y de todos los que allí estuvieron. Y hablando de esta diferencia, vamos a escuchar el testimonio de dos compañeros nuestros que son exalumnos de diferentes momentos de la escuela. Por favor, pueden poner aquí, es un vídeo. Hola, soy Rodóbal y me licencié en Técnica Mecánica de Precisión por la Escuela Senai Suizo Brasileño en el Grupo de 1983. Desde la graduación trabajo con Metrología y hoy soy el director de Visomés Metrología, que es hace más de 20 años acreditada por Inmetro y nosotros somos productores de material de referencia. Nosotros somos acreditados para la calibración en ocho grandezas diferentes y estamos acreditados para ensayos en el área de mecánica y en el área térmica. La formación de la escuela fue clave para que yo pudiera alcanzar este objetivo en mi vida y recordando que la base que nos da la escuela o que me dio la escuela permitió la diversidad de áreas de actuación. Yo me enorgullezco de decirles que me formé técnico mecánico de precisión por la Escuela Senai Suizo Brasileña. El siguiente, por favor, tenemos otro testimonio de otro compañero. Soy Carlos Jaime del Grupo de 1986 de Termomecánica de Precisión de la Escuela Senai Suizo Brasileño. En el 97 participé en el torneo internacional de formación profesional en Suiza, donde recibí el trofeo al brasileño con la mayor puntuación. Y después de regresar del torneo, ingresé a la industria que tiene una empresa de equipos de embalaje y producción industrial. Yo ingresé allí como diseñador y después de un año ya era diseñador y después de tres años gerente de proyectos. En 2008 la empresa quebró y dejó el mercado disponible y yo y otros dos ex empleados de la empresa abrimos nuestra propia empresa para cubrir este mercado que es BrasPack. que hace equipos de envasado, automatización industrial y proyectos especiales para la industria de galletas y chocolate. ¿Qué representa Senai para mí? Es los cimientos de toda mi carrera profesional. Yo tengo mucha gratitud hacia la escuela. Y nosotros pudimos ver entonces el testimonio de dos compañeros en momentos diferentes de la escuela y trajimos ahí dos compañeros que salieron al mundo como emprendedores. Hoy son empresarios cuya base técnica, como dijeron, adquirieron en la escuela, pero no solo la base técnica, sino también los valores. Entonces, algo muy importante y que hay que decir mucho es el tema de la ética, del trabajo, de las cosas que nosotros aprendemos en la escuela, hacer bien hecho la primera vez y asumir la responsabilidad, la disciplina, lo que uno de hecho tiene que entregar. Nosotros hablamos mucho hoy de entrega. En aquel entonces nosotros no pensábamos en esta palabra. Y el inglés nos trae la palabra de libre, de libre, entregar. Usted tiene que trabajar y entregar. Y en aquel entonces no utilizábamos la expresión, pero había un compromiso muy grande en entregar con la ética del trabajo. Y esto trajo diversas carreras de éxito. Tenemos otro ejemplo aquí de una carrera de éxito. Pueden poner dosificadores de grasa y aceite, lubricación centralizada. Esta empresa de un compañero nuestro que trabaja con sistemas de lubricación centralizada, trabaja con equipos de primera línea de Alemania y otros países europeos y hace todo el diseño del proyecto en Brasil. Y es un compañero nuestro, un alumno de nuestra escuela también, que nosotros tenemos el gusto de conocer. Y luego vamos a hablar un poquito más de este conocimiento y esta relación interpersonal que hay entre las personas de la escuela. Pasamos adelante. Aquí tenemos otro vídeo, que es un momento muy importante en función de la situación que nosotros vivimos hoy de esta pandemia. Luego al inicio, Senai, nuestra escuela fue buscada para desarrollar partes para respiradores, porque había una empresa que tenía un volumen de producción de 200 respiradores y tenía que ampliar su producción a 1.000 respiradores al mes y no tenía esta capacidad. Sí. Gracias. 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 La escuela fue buscada porque había este cuello de botella en la producción y como vieron ustedes, se desarrolló todo el proceso, el proceso automatizado, se utilizó, se hizo la optimización del proceso de producción, Se hizo la adaptación del cuerpo de la válvula del respirador. Es la parte central del respirador. Esto aumentó mucho la capacidad y esto demuestra no solo la preocupación de SENAI, de la escuela, con la interacción con la industria, sino por encima de todo la interacción con la comunidad a través de esta responsabilidad. Esta responsabilidad que no es solo empresaria, sino ciudadana. Una responsabilidad mucho más amplia que esto. Y entonces volvemos a una de las primeras diapositivas en donde podemos estar seguros que por cuenta de todo eso nosotros tenemos en la escuela el tema de la construcción de las competencias técnicas y tecnológicas. Y aliado a esto, nosotros también tenemos la construcción de estas habilidades socioemocionales hoy y cada vez más solicitadas por el mercado. Esto sin duda es algo que nosotros trajimos y aprendimos en la escuela. Pero aquí la historia continúa. Aquí nosotros tenemos otra diapositiva en donde tenemos nuestro grupo que se estaba formando, estaba terminando el curso. Estamos ahí en un momento de celebración al fin del curso. Esto fue en 1978. Solo para que vean, esta persona aquí, interesante, con este cabello. Interesante que se ve en la imagen. Es Felipe que está aquí con nosotros. Para mi suerte, yo no estaba en este momento y no estoy en esta foto. Pero vean Felipe allí. Para que vean, casi no cambió, ¿no? Y aquí, el momento de la graduación, nosotros estamos aquí. La escuela nos preparó. Y ahora iríamos al mundo. Esta era la realidad. Saldríamos al mundo. Y este ver o salir al mundo, nosotros vimos ahí el testimonio de algunos compañeros. Permitió diferentes carreras para diferentes profesionales que fueron a diversas áreas, no solo a la industrial. Hoy tenemos a compañeros que están en el mundo, ocupando diferentes posiciones y en diferentes empresas, utilizando esencialmente las competencias técnicas y también utilizando sus competencias de gestión. Y esto es algo que, de hecho, corrobora la eficacia de este proyecto, la eficacia de este proyecto de formación profesional. Y entonces, nosotros volvemos aquí a nuestro foco y les voy a contar qué pasó conmigo cuando salí de la escuela. Muy rápidamente, cuando salí de la escuela, en Brasil, ustedes acompañan un poco de nuestra historia. Y Brasil, a lo largo de estas últimas casi cinco décadas en que estoy yo en el mercado de trabajo, Brasil sufrió diversos cambios, pero en el momento en que me gradué, era un momento de mucha abundancia. Y yo recibí tres propuestas de trabajo en Sandvik, en Brown Bovary, que ustedes conocerán, y otra propuesta también para trabajar en una empresa brasileña que se llamaba FUNBEC. Y yo ingresé a esta empresa porque me encantó, porque tenía una producción de componentes ópticos que fabricaba y yo me había encantado por la óptica en la escuela. Y con aquella pasión de joven de 18 años, yo fui a trabajar en una empresa que fabricaba lentes, microscopios, me parecía fantástica, pero ellos también fabricaban en Brasil monitores para la cardiología. Y este es el primer ultrasonido para cardiología que se desarrolló en Brasil, como ven ahí en la foto. Y yo tuve el honor de ser parte del equipo que diseñó este equipo con un comentario que les hago. El equipo estaba compuesto solo de electrónicos. Yo fui el responsable del proyecto mecánico y había un registrador que registraba las imágenes de la ecografía con un film que había que revelar. Vean qué cosa de locos. Y teníamos una cámara oscura dentro del equipo y el médico accionaba un motor síncrono que grababa las imágenes de esta prueba. Este fue el inicio de mi carrera. Luego yo seguí en la mecánica, trabajé en una empresa de metalurgia que se llamaba Metalpo. Yo fui el gerente de mantenimiento trabajando con los más altos niveles de precisión, altísimos para la industria. Yo creo que muchos de ustedes trabajan o conocen el proyecto de metalurgia del polvo. Y yo fui el gerente de herramientas y mantenimiento. Y después fui a Cayo, que era una empresa que fabricaba camiones, la carrocería de camiones. Y después yo fui a estudiar y un curso de tecnología mecánica inspirado por algunos profesores en la Universidad Pública UNESP en Sao Paulo. Y esto me propició un ascenso. Yo terminé como gerente en Cayo, después Alcoa, en la división de envases plásticos. Yo fui superintendente de ingeniería en esta división. Y ahí la vida siguió. Yo fui a otra empresa, una empresa que fabrica materiales para la construcción civil. Yo fui director comercial y gerente de una de las plantas. Bueno, mi vida cambió. Fui director comercial, director de una unidad de negocios, director de una unidad de negocios que fabrica pinturas para uso en inmuebles. Y la base que me permitió la escuela hizo que yo pasara de la mecánica final a la carrocería de camiones, envases plásticos, material para la construcción civil. Y terminé como gerente de un negocio. No, terminé no, ¿verdad? Yo al fin estaba ocupando el puesto de un gerente de negocios de una planta de pinturas. Entonces, la base estaba allí, las semillas se habían plantado. Después yo empecé a impartir clases. Hoy soy profesor de la Fundación Getúlio Vargas, que es una excelente escuela de excelencia en Brasil. Y hoy tengo una empresa de consultoría. Aquí están algunos de mis clientes en que trabajo con el tema estratégico comercial para estos clientes. Y todo esto es el resultado de la semillita que se plantó en el pasado, Felipe. Bueno, siguiendo yo también voy a mostrarles un poco de mi historia. Después de la graduación como técnico en mecánica de precisión. Es un orgullo decir que soy técnico de mecánica de precisión de la Escuela Senai Suizo Brasileña. Y esto me abrió muchas puertas en el mercado para desarrollar o buscar competencias. Nosotros teníamos facilitadores allí. Yo empecé trabajando en Scania como practicante, como pasante. Scania es una empresa de fabricación de camiones muy conocida a nivel internacional. Y de allí, como practicante, como pasante, yo pasé a trabajar en esta área. Aquí una máquina desde el inicio, cuando yo empecé el trabajo. Es un equipo antiguo de cuando empecé a trabajar allí. Yo empecé como asistente técnico. Y llegué a ocupar el cargo de director de esta empresa. Cuando he alcanzado esta importante función como director, yo ya entendía mucho más lo que me había proporcionado la escuela. cuánto me había permitido crecer y cómo había favorecido la posibilidad de estar dentro de importantes empresas. Y entonces decidí abrir mi propia empresa. Una fue Mecalf y otra Tecmecánica, que fueron dos empresas mías en donde se trabajaba con la mecánica de precisión. Una en el área automotriz, atendiendo a grandes players. Y Mecalf y Mecalf, que era otra empresa que actuaba en el sector de partes para motocicletas. Entonces, tanto mecánica de mecanizado fino, de precisión micro mecanizado. Nosotros llegamos a hacer 2.5 millones de partes, de piezas al mes en nuestras instalaciones. Y así, yo tuve éxito durante 24 años con estas empresas y decidí salir de las dos. Pasé mi parte a otros socios y fui a buscar otros horizontes para utilizar mi conocimiento, entender y aprovechar la gestión empresaria que yo pensé que ya podría ayudarme. Esto me permitió hacer un trabajo largo, grande, en algunas empresas. Estas otras dos empresas, Escuadrisul y Extrusión de Aluminio Proex, son empresas en donde yo actúo actualmente. Yo actúo como director, yo me desempeño como director en las dos empresas. Así que este es el trabajo que realizo hoy día y que se debe a mi curso de técnico en mecánica de precisión en el pasado. Yo quisiera hablar un poco de nuestra más nueva empresa, nuestro trabajo que se hizo con el conocimiento técnico y la claridad con la que nos enseñaron el tema de la humanidad, de camaradería, de aprovechar cada momento que teníamos juntos. Esta es la asociación de los exalumnos de SENAI suizo-brasileño. La práctica de algunos exalumnos de encontrarse, reunirse, hacer encuentros para celebrar el cumplimiento de cinco años de graduados, de diez años y así tratando de mantener el contacto permanente. Este grupo avanzó a lo largo de los años y se preparó para entender que era interesante hacer algo. Entonces, en estas charlas, en estas reuniones, llegamos a la conclusión de que teníamos que devolver un poco de lo que nos transmitió, transmitió lo que se nos transmitió en términos de conocimiento y la necesidad de devolver a la sociedad lo que habíamos recibido de SENAI. Podemos pasar. Es la asociación de los exalumnos que se formó con base en la búsqueda de mejorar y permitir que se entregue o que se dé a la sociedad y a personas de la sociedad una condición mejor, en función de nuestro trabajo, devolver esto. Nosotros creemos que tenemos mucho que ofrecer a la sociedad y lo estamos haciendo. Por favor. Claudio, ¿quieres hablar un poquito más ahora? La asociación nació, como Felipe dijo, hace cinco años, nosotros, como estábamos contando, Felipe dijo, vamos a hacerlo realidad. Fue una idea de Felipe con un apoyo muy grande del profesor Espada en el tema emocional, el tema personal. Y Espada dijo, ustedes pueden hacerlo, son capaces. Y Felipe creyó en esto, invitó a algunos compañeros y empezamos a construir la asociación de exalumnos. Cuando nosotros empezamos, ella nació bien, hicimos benchmark, miramos otras asociaciones de exalumnos, y no solo fuera como dentro de Brasil, y trabajamos para la construcción de esta asociación de la manera adecuada. Tuvimos el apoyo legal para la elaboración del estatuto, y esta es la imagen de nuestra asamblea de inauguración que tuvo lugar a finales o fines de 2016 en las instalaciones de la escuela. Fue un número importante de exalumnos que acudió. Y tenemos aquí al director de la escuela, el profesor presente, y tuvimos la formación de nuestra asociación a partir de esto. Y la asociación nació de manera estructurada. Como he dicho, ustedes ven ahí la misión, visión y valores con base en la promoción del desarrollo de nuestra comunidad, pero también aportar. Y la palabra clave es la palabra devolver, que se ve ahí en nuestra visión, que es devolver a la sociedad lo que hemos recibido y conquistado gracias a SENAI, con valores muy fuertes, con base en las personas éticas, transparencia y responsabilidad. Como he dicho, la asociación nació correcta, con un estatuto. Este es el cambio de la dirección cada dos años. Ya estamos en la tercera dirección. Felipe es el presidente del Consejo de Administración, que está conformado por varios exalumnos de la escuela en posiciones diferentes. Y para que vean un ejemplo, nosotros tenemos a Octavio Missicani, que es vicepresidente de Honda. Fernando Martínez, empresario, propietario de Continental Tornillos. Marcelo Resende, que es hoy el presidente en Brasil de la operación de Ford, que recién adquirió del FAI. Marco Ribeiro, que es un director del Estatuto de Jaco, que es una empresa brasileña. Genesi, que es un exalumno del primer grupo que tiene una empresa en el área de envases o embalajes. Y nosotros hemos construido un consejo consistente, compuesto por exalumnos, que apoya la asociación en su recorrido. Actualmente, yo soy el presidente ejecutivo de la asociación. Nosotros tenemos una dirección compuesta toda por exalumnos que son encargados de las diferentes funciones de la asociación. Tenemos un consejo fiscal, una de nuestras responsabilidades está ahí. Uno de nuestros valores es la transparencia, el accountability. El consejo fiscal está para esto, para monitorearnos en este sentido. Tenemos diversos proyectos que realiza la asociación, todos coordinados por exalumnos. Y la asociación nació básicamente con tres pilares. El pilar de devolver desde el punto de vista de ayudar a los jóvenes en condición de vulnerabilidad a ingresar en los cursos de SENAI. Y otro pilar de devolver, apoyar instituciones de salud, aportando conocimiento técnico, tecnológico y de gestión para la mejora de sus procesos. Y el tercer pilar, mirando al desarrollo de nuestra comunidad, de los exalumnos. Entonces, estos fueron los tres pilares que constituyeron la escuela y están representados en estos programas que la asociación tiene hoy. Hablando de los programas, muy rápidamente, tenemos un programa en donde damos charlas, talleres para nuestra comunidad. Nosotros invitamos a exalumnos o personas que vienen de fuera de nuestra comunidad para que nos traigan conocimiento técnico y tecnológico. Conocimiento de gestión, estas charlas ocurren cada mes, ocurrían en la escuela. Nosotros tenemos aquí algunas de las charlas que se llevaron a cabo en este periodo. Actualmente, estas charlas están ocurriendo en línea, pero siguen ocurriendo mensualmente. Es una gran oportunidad para reunir a nuestra comunidad. Otro programa de la asociación es el programa Joven Aprendiz, en donde nosotros ayudamos a jóvenes de comunidades de bajos ingresos, en situación de vulnerabilidad, a ingresar a SENAI, no solo en la Suiza brasileña, pero el programa ya tiene hoy otra escuela, que es la de Torres, y nuestro sueño, siempre tenemos que soñar grande, es que el alcance de esto también pueda apoyar a jóvenes para que ingresen en otras escuelas de SENAI que están esparcidas por Sao Paulo, Brasil. Aquí tenemos un pequeño testimonio. Hola, soy Vinicius Magalhães y tuve la oportunidad de participar en el primer grupo de aprendices en aquel entonces, gracias al proyecto en asociación con el programa. Ingresé al SENAI, que es un curso de aprendizaje mecánico de mantenimiento ya empleado en la industria metalúrgica. Y en paralelo a SENAI tenía seguimiento y encuentros periódicos durante todo el periodo de cursos y en la práctica con mi mentor Felipe. A lo largo del curso pude participar de diversas charlas con dos capacitaciones pagadas o mejor, gratis. Y estas capacitaciones estaban enfocadas en sistemas supervisores, donde despertó mi interés por el área de mecatrónica. Al terminar mi curso de aprendizaje mecánico de precisión y entrar en la empresa donde estaba, yo ingresé al curso de mecatrónica en SENAI. En el primer semestre yo pude hacer prácticas en Siemens, una multinacional que es la empresa en donde estoy hoy. Y siguiendo con mi formación, me aprobaron este año en la Facultad de Tecnología de SENAI. Esta vez en el curso de automatización industrial y gran parte de mi carrera debo a ESPE y a mi mentor Felipe, que ayudaron no solo en mis elecciones profesionales y académicas, pero también para ayudar en mis problemas personales. Lo que tenía que contarles era esto. Gracias a todos. Hasta pronto. No hay cómo no emocionarse. Nosotros seguimos a este muchacho que vino de una comunidad de bajos ingresos de la región del extremo sur de Sao Paulo, una zona muy vulnerable. El ingreso a SENAI hizo el primer curso, el segundo ahora está haciendo un curso superior, está trabajando en Siemens. No hay cómo no emocionarse. Entonces, el programa tiene tres pilares. El programa de joven aprendiz. Uno de los pilares es preparar a los jóvenes de la comunidad para ingresar a las escuelas de SENAI. El segundo pilar es tener empresas que contraten a estos jóvenes de tal manera que los pueden cursar. Ellos tienen recursos financieros para poder apoyar a la familia mientras estudian en SENAI. Y, en paralelo, ofrecemos un programa de mentoría en donde nosotros, somos varios, pero nosotros tomamos aquí fotos mías de Felipe y cada uno hace la mentoría de uno, dos o tres de estos jóvenes y los apoya a lo largo de este periodo. Entonces, primero vamos a la comunidad donde están fuera de SENAI. Los apoyamos y preparamos para que ingresen en los cursos de SENAI en alianza con otras organizaciones del tercer sector que ya actúan en esta región. Y, entonces, los jóvenes ingresan a la escuela. Nosotros tenemos todo un programa de adaptación para que estos jóvenes ingresen a la escuela. Nosotros tenemos ahí un grupo que ingresó estos tiempos de distancia social, de distanciamiento social, pero nosotros no interrumpimos nuestras actividades. Entonces, tenemos alumnos ingresando a las escuelas y nosotros hacemos la mentoría que es que cada exalumno apoye a estos muchachos durante su trayectoria profesional. Nosotros llevamos a estos jóvenes para conocer industrias y participar en ferias del sector. Buscamos, en la medida de lo posible, otras capacitaciones subvencionadas por otros profesores de nuestra comunidad para que complementen la formación técnica que tienen en SENAI. Y ya hemos tenido el gusto de formar algunos grupos. Aquí está la foto del primer grupo que se formó en 2019. En 2019, nosotros tenemos también un programa en donde algunos de los alumnos más destacados reciben becas de estudio para seguir e ingresar al curso superior de SENAI de Tecnólogo y Mecánica de Precisión. Tenemos aquí el ejemplo de Jessica, que fue una joven que participó en el programa y fue contemplada en este programa de becas. Aquí nosotros tenemos el testimonio de Mirko, que es presidente de una metalúrgica cerca de nuestra escuela. Mirko también es un exalumno de la escuela. Apoya nuestro programa, contrata a nuestros jóvenes. Es decir, es una reacción en cadena. Es algo sistémico en donde nosotros tenemos a nuestros exalumnos en diferentes empresas que apoyan el programa, que dan charlas, que van a conversar con los jóvenes, que hacen la mentoría de los jóvenes y contratan a los jóvenes. Estamos creando un círculo virtuoso dentro de este universo tan problemático que tenemos. Felipe está muteado. Ay, perdón. Nosotros tenemos un programa que está dedicado a la AACD, que es una asociación de personas con discapacidad. Este programa se firmó en el acuerdo tecnológico entre AESB y AACD, con el apoyo total de Senai Suizo Brasileño. La dirección de Senai nos ha permitido hacer un trabajo de buscar o tratar de ayudar en las necesidades que tenemos dentro de este programa. Es decir, allí nosotros tenemos diversas necesidades que son la búsqueda de la mejora de los procesos productivos de las herramientas y de los productos finales, órtesis, prótesis, rodillas mecánicas, tienen diversas necesidades para poder tener un acceso facilitador de mejora de costo y de plazo. Y al ser así, un grupo de técnicos ingenieros de personas que salieron de Senai han hecho un trabajo con AESB y Senai para traer o hacer herramientas, cascos y equipos de impresión 3D, estos cascos son para niños que tienen alguna discapacidad y necesitan el seguimiento desde los dos o tres meses de edad hasta un año de edad. Y esto facilita mucho con los equipos y máquinas impresoras que donaron empresarios. Se ajustaron programas de software, hardware y otros proyectos que permitieron tanto en la cadena de matrices, herramientas, posibilitar una mejora y una evolución en los procesos productivos de ACD. ACD es uno de los programas básicos que tenemos. Por favor, la siguiente diapositiva. Aquí hay algunas herramientas que fueron trabajadas por los alumnos de la Escuela Senai junto con los técnicos y los señores responsables del área de ACD en el desarrollo de productos. ACD junto con Senai y AESB trajeron esta herramienta para la consecución de proyectos productivos de productos de órtesis y prótesis. Tenemos un vídeo aquí, este es un equipo que fue posible hacer a través de la empresa de un asociado y empresario que hizo una inversión con softwares de CAD, CAN. Es decir, este producto ayuda mucho en todos los procesos necesarios para la mejora de las personas que tienen discapacidad. Pueden seguir, por favor. Aquí hay algunas ilustraciones más de las herramientas del proceso de talleres internos de preparación de los productos con donaciones de empresarios a empresas locales que han hecho este trabajo junto con ACD, AESB y SENAI. Aquí vemos la preparación también en este contexto de la COVID en que nos ayudaron a preparar procesos productivos de respiradores para actuar en el mercado para suministrar a los hospitales que lo necesitaban. AESB estableció una alianza con empresarios y empresas e hicimos impresiones, preparamos máscaras, shelf fields para poder suministrar a quienes lo necesitaban. Claudio, ¿quieres seguir? Como Felipe dijo, durante la pandemia, AESB hizo una movilización para producir los face shields. Primero el soporte, esta asta que soporta el face shield. Conversamos con un compañero nuestro que es de AESB, que es exalumno de la escuela y que tiene una empresa que hace la impresión 3D, manufactura aditiva y empezó a producir. Después nos dimos cuenta que necesitábamos de mayor escala. Hicimos una campaña y recaudamos fondos para hacer un molde de inyección que se donó a la ACD también para que pudieran producir sus propios face shields. Entonces, nosotros hicimos esta campaña que se extendió. Nosotros donamos a muchas instituciones. Tuvimos más de 70 instituciones que se vieron beneficiadas por esta institución AESB. Aquí una lista de las donaciones que se hicieron. Y, como he dicho, nosotros tenemos una tercera dimensión, que es la dimensión de nuestra comunidad de exalumnos. Nosotros tenemos un programa que alienta el networking entre los exalumnos de la escuela para propiciar oportunidades de negocios, de empleo a nuestros exalumnos. Nosotros tenemos otro programa de beneficios para los exalumnos que son socios de nuestra asociación, que están asociados a AESB. Y, a través de ellos, o de esto, ellos tienen acceso a beneficios en diversos frentes, como seguro de salud, estas cosas. Felipe. Y es importante resaltar que el éxito que nosotros tenemos con la asociación de exalumnos se debe a la alianza y la dedicación de la dirección de SENAI en su conjunto, que nos permite hacer este avance y proporcionar o propiciar las necesidades, cubrir las necesidades que hay en la comunidad. Nosotros, SENAI, tiene este objetivo de ayudar en este trabajo. Entonces, es importante entender que es un trabajo de doble vía. Nosotros reclamamos a la escuela mejoras por parte de la escuela en los cursos, en la preparación de los profesores, los profesores docentes. Y también SENAI nos da apoyo para que se puedan cubrir las necesidades de la comunidad que estamos apoyando. Entonces, tanto de la asociación del programa Joven Aprendiz, que es para preparar a los muchachos y muchachas que tienen necesidad de buscar una escuela, lo hacemos. Y este apoyo es muy importante para que podamos capacitar a todo este grupo. Seguimos. Esta es la posición del Consejo de AESB de participar en movilizaciones que sean pertinentes, relevantes e importantes para el avance de nuestro trabajo junto con SENAI. Ahí está Glauber, que es uno de los consejeros de nuestra institución, AESB. que está haciendo un trabajo junto para reclamar mejoras dentro de la comunidad, para mantener un trabajo junto con la sociedad y la Federación de la Industria de Sao Paulo. Estaba haciendo esta movilización para obtener y tener la necesidad de una escuela muy importante para nuestra sociedad. Podemos seguir. Aquí se ven las licencias que Glauber concedió. ¿Se puede volver un poquito, por favor, un vídeo? Este, Glauber es la persona que está destacada ahí, que participó en la acción, es el director de la empresa. Pueden pasar adelante de la empresa TopSolid y dentro de los trabajos que hizo y ha hecho la donación de muchas licencias del producto de TopSolid, que son softwares para proyectos y ha dado una cobertura muy grande en busca de la mejora de las escuelas. Es un trabajo que tiene lugar junto con SENAI, con AESB y con la donación tanto de él como de otros empresarios. Pueden seguir. Y tenemos aquí también la donación de máquinas que hacen la medición de SAIS. Tenemos aquí a Alberto, que es un asociado de la AESB y director del proyecto Mejor o Menor Aprendiz. Su empresa nos proporcionó equipos para la medición en el área de tridimensional y equipos para la medición dentro del laboratorio. El equipo ayuda mucho a mantener y permite que la escuela avance siempre en la búsqueda de mejorar la calidad de los productos. Sigamos. Aquí es la misma situación. Donaciones que se hicieron, que hicieron empresas para ayudar. Este es un equipo de radiografía que permite la inspección de materiales con grietas u otros defectos que se encuentre al inspeccionar el producto. Aquí se puede verificarlo. Claudio, yo pienso que es esto. Llegamos al fin, ocupamos un tiempo un poco mayor de lo que nos habíamos imaginado. Nosotros estamos construyendo esta realidad después del tiempo que estuvimos en la escuela, después de aquellos cuatro años maravillosos que nosotros vivimos, la semilla que se plantó en el pasado. Nosotros hemos tenido una trayectoria, un recorrido de vida. Cada uno fue a un lado, pero había la semilla que nos había plantado Senai en el pasado. Nuestros grandes maestros, nuestra escuela. Hace cinco o seis años nosotros empezamos con una iniciativa de Felipe de la construcción de AESP. Esta asociación de exalumnos, de egresados de la escuela. Nosotros ahora estamos mucho más dentro de Senai que en otro lugar. Nosotros estamos participando de manera presente en esta integración entre Senai y la comunidad de egresados y apoyando a las comunidades que están a nuestro alrededor. Esta es la demostración que comprueba, de hecho, la efectividad de la excelencia alcanzada en un proyecto de educación profesional. El proyecto de educación profesional no termina cuando uno sale de la escuela, sino que sigue. Es algo que uno se lleva para toda la vida. Ustedes como educadores lo sabrán mucho mejor que yo. La educación es una fuerza transformadora. Felipe y yo somos ejemplos, entre tantos otros, de jóvenes que fueron transformados por la educación y transformados por la educación que recibimos en el pasado de la escuela Senai suizo-brasileña, Paulo Ernesto Tolli, que comprueba sin duda la eficacia de la excelencia de un proyecto de educación profesional. Felipe, yo quisiera resaltar que este modelo y que quede muy claro o clara la necesidad de que la escuela permita que la persona que viene de una situación de una situación de bajos ingresos, que no es la situación más favorable, que sea acogida por los profesores y maestros, los docentes, de la manera que nos acogieron a nosotros. Esto favorece mucho la integración, la educación con la acogida, con cariño, con respeto, la posibilidad de sentirnos abrazados. Es un momento que nos permite entender qué es lo que nos proporcionará la vida. Es decir, nosotros somos el resultado, el fruto de esta posibilidad. Yo quisiera aclarar esto, era lo más importante para mí que esto estuviera claro ahora, este momento de estudio humanista y tecnológico. Uno complementa al otro y permite que de hecho podamos tener acceso a muchos lugares que no están permitidos. Y para terminar, cada año AES publica informes, puede abrir el informe por favor, AES publica informes que muestran el resultado de nuestro trabajo a lo largo del año. Dentro de nuestros valores está la transparencia. Nosotros tenemos estos informes disponibles. Ustedes pueden acceder a nuestro sitio web. Los informes están allí. Si quieren recibirlo por correo electrónico, también podemos enviar el formato digital. Y cada año nosotros rendimos las cuentas a los asociados y así también a la sociedad de lo que estamos haciendo de manera transparente y responsable, siempre dentro de este espíritu de devolver. Cambiamos a la siguiente. El informe es largo. Y como he dicho, todo esto, volvemos a nuestra primera diapositiva. Todo esto complementa y demuestra la excelencia del proyecto de formación profesional que no termina dentro de la escuela, como he dicho. La semilla está plantada. Nosotros seguimos cargando esto para toda la vida y hoy tenemos esta gran oportunidad de devolverlo. Como ha dicho Felipe, no es solo un tema de competencias tecnológicas y socioemocionales, sino también todo nuestro espíritu y propósito de devolver. Esto comprueba la excelencia del proyecto y el éxito de nuestro proyecto. Nosotros tenemos ahí nuestros contactos. Nosotros quisiéramos agradecerles por su paciencia. Tienen el contacto de Felipe ahí, el mío también. Y yo quisiera solo comentar algo adicional. Aparte del tema de la educación transformadora, del tema de la excelencia del proyecto educativo, hay un dicho, un refrán africano que dice lo siguiente. Si un día ustedes no saben hacia dónde ir, miren hacia dónde vinieron y nunca se perderán. Yo sé de dónde vine. Vine de Senai. Muchas gracias. Antes de agradecer, yo quisiera decir que nosotros tenemos aquí tres preguntas. Una de Roberto Díaz Paz. Él pregunta cómo hacer que los jóvenes se enamoren de la formación técnica y abracen estas posibilidades de cambiar su vida. Si ustedes pueden comentar rápidamente, porque hay otras dos preguntas aquí, por favor. Bueno, yo puedo contestar. Es un desafío cada vez más grande, porque hay muchas posibilidades para estas nuevas generaciones. Hay muchas posibilidades. Es decir, yo coincido en que esto es un gran desafío. Una de las cosas fundamentales para tratar de contemplar este desafío es el programa de mentoría. Cuando los jóvenes ven ejemplos de éxito de alumnos que participaron en cursos como están participando ahora y que hoy son empresarios, construyeron sus carreras, tuvieron su vida transformada. Yo pienso que mostrar estos ejemplos es una manera de cubrir esta brecha. Pero yo estoy de acuerdo en que es una brecha difícil de cubrir. Es una excelente pregunta. Gracias. Y nosotros luchamos por esto cada día y vamos a seguir luchando por eso. Yo pienso que el recurso de la mentoría puede y debe ayudarnos y nos ayuda. Un comentario, Felipe, sobre esto. Yo solo puedo complementar. Yo pienso que es muy importante el tema de ser muy bien acogido, recibido en la escuela. El hecho de que uno se inserte y que los profesores participen o participen con el interés de integrar a estos jóvenes para que entiendan que ellos tendrán éxito en el futuro facilita mucho. Ellos no querrán salir de allí porque allí es su acogida, su refugio para salir de las calles, del suburbio. Y quizás él no había tenido esta posibilidad antes de incluso poder conocer a una escuela que se dedica a él, que le da, que le permite imaginar que tendrá un futuro mucho mejor. Era esto. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta aquí de Edgar Garzón. ¿Quién nombra al director de SENAI? ¿El gobierno o SENAI? Aquí yo puedo contestar. Porque yo trabajo en esta institución, ¿no? Entonces, en realidad, es el mismo SENAI que identifica entre sus profesionales en un proceso evolutivo. Él es profesor, se convierte en un líder de grupos, que es lo que denominamos orientador de práctica profesional. Después pasa a coordinador y después se convierte en director. Es un proceso evolutivo de crecimiento, de maduración por parte de este profesional. Aquí también es una pregunta muy interesante de nuestra colega del Board Elsie Escolar, que es de El Salvador. Y dice, ¿ustedes darían charlas y ayuda basada en sus experiencias para fundar asociaciones de exalumnos en otras instituciones? Yo puedo decir que será un gusto. Yo, en estos pocos años que llevo en la asociación, yo tengo la posibilidad buenísima de tener a muchachos como Vinicio, que dio su testimonio hace poco, que es un profesional de mercado que trabaja en multinacional. Hace que me sienta muy tranquilo para hablar de lo que es posible. Entonces, yo estoy totalmente a su disposición para hacer su trabajo y donde sea necesario y cuando sea necesario. Entonces, estamos a la disposición, tanto yo como la asociación. Y Claudio, puede hablar, Claudio, lo que piensa. Felipe empezó hablando que era un sueño, nunca pensado. Estamos aquí hablando ante 270 personas de decenas de países de nuestro continente sobre nuestra experiencia. Ni en nuestro mejor sueño hubiéramos pensado en esto. Y para terminar, yo devuelvo la pregunta. Ustedes me replicarían esto. Y cuando ustedes me preguntan, ¿ustedes replicarían esto? Por favor, díganme la hora y el lugar. Yo correré con el mayor gusto. Es lo que hacemos. Entonces, pueden decirme, ya sea presencial, en línea, donde sea, Felipe, yo, Aesby, tiene un gran equipo de colaboradores y hoy actúan directamente en la asociación. Somos más de 30 exalumnos de la escuela con diferentes competencias y capacitaciones. Díganme donde quieren que vayamos, que vamos corriendo. Gracias. Seguramente la señora Elsie se contactará con ustedes porque es una entusiasmada de la educación profesional. Aquí hay un comentario de Marco Gianessi, que es uno de los pioneros de las acciones y encuentro de exalumnos y fue el primer presidente de Aesby. Aesby está conectado y agradece el elogio de todos los participantes a esta presentación y a Aesby. Aquí también tenemos a Luis Antonio Arias, que hace aquí un comentario. En que de Ina o de Lina, que está tratando de reanudar y que hizo un trabajo buenísimo, está tratando de reanudar este tema de las competencias socioemocionales. Tenemos aquí también Roberto Díaz Páez, que es como invitar al mundo empresarial y al gobierno para fortalecer la formación de la juventud. Yo me permito hacer un comentario aquí importante. Hoy el ministro de Ciencias y Tecnología de Brasil es un exalumno de Senai. Es uno de los mayores embajadores de la importancia de esto. Pero no es suficiente. Nosotros tenemos que hacer un trabajo enorme. No sé si ustedes saben, pero en Brasil, por ejemplo, el número de jóvenes que hace el curso técnico no llega a 10 por ciento. En Suiza es de cerca de 60 por ciento. Los grandes educadores de los países desarrollados siempre atribuyen a esta formación el gran factor de éxito de los profesionales en todos los niveles. Pero quienes pasaron por la educación profesional tienen un desempeño, incluso al trabajar en campos como educación, maestría y doctorado, tienen un desempeño más enfocado y más objetivo. Pero yo contesté así desde mi punto de vista. Así que nuevamente, Claudio y Felipe, les paso la palabra. ¿Cómo invitar al mundo empresarial y al gobierno para fortalecer la formación de la juventud? Es otro reto diario. Nosotros estamos buscando, con nuestra experiencia, con nuestro network, traer a estos empresarios y acercarlos a nosotros. Sin duda, las instituciones de enseñanza se han preocupado por traer una formación que sea adecuada a la que el empresario busca. Es un gran reto para todos los educadores del área técnica y la manera de traer a los empresarios es mostrar que, de hecho, en las instituciones nosotros tenemos cómo agregar al mundo real. Y hemos hecho esto. Nosotros trajimos este ejemplo de AESB, utilizando el networking y nuestra influencia para tratar de acercarlo. Y muchas veces la necesidad del empresario no se está contemplando. Así que si nosotros construimos este puente, yo pienso que es algo que se puede hacer. Seguro que marcará mucho la diferencia. Bueno, aquí entonces corresponde hacer un comentario para agradecer a Claudio y Felipe. Está claro y demostrado que la educación profesional es el instituto más eficaz para la transformación social y económica. Agradezco a Claudio y Felipe por compartir su experiencia, su vivencia. Sigan firmes en este trabajo porque es lo que dice mi experiencia que necesita la humanidad. Así que les deseo mucha salud porque yo he conocido a estos jóvenes a los 14 o 15 años. Yo estoy hablando del 76, así que hagan sus cálculos y conozco su trayectoria. Felipe tiene una expresión muy fuerte y dijo en la apertura de AESB, él dijo, ya no tengo ningún amigo de mi infancia o están muertos o detenidos. Este joven hizo un trabajo de tener más de 400 profesionales en dos empresas, factibilizando el trabajo y él sigue hoy devolviendo esto. Claudio, bueno, soy sospechoso para hablar de él porque él se desempeñó en diversos cargos, pero hoy es uno de los profesores de las más reconocidas facultades de Brasil, que es la Fundación Getulio Vargas, y tenemos otros más de esta manera. Estoy recibiendo aquí otra pregunta. De Cidia Serrano, Alex. Uno de los problemas es la desistencia de los participantes. Entonces, ¿cómo retenerlos o involucrar a más mujeres en las carreras técnicas profesionales? Entonces, es de Cidia Serrano. Y le pido a Claudio, Felipe, seguramente que si no fuera la mentoría de ustedes, algunos jóvenes habrían abandonado. Cidia Serrano, Alex. Por favor, Claudio, Felipe, uno de los problemas es el abandono, la desistencia de los participantes. ¿Cómo mantenerlos entonces e involucrar a más mujeres en las carreras técnicas? No, el problema de la deserción de los participantes. Las preguntas son muy difíciles de contestar. Claro, entonces yo creo que el tema del acercamiento de las empresas, si nosotros logramos desde siempre tener a jóvenes integrados a la empresa con programas de contratación en donde las empresas contratan a estos jóvenes, los pueden contratar desde el ingreso en el curso, yo pienso que esto es una oportunidad. Yo no tengo duda de que a lo largo del curso algún joven puede encontrar que esta no es su vocación. Yo estoy haciendo aquí un curso de mecánica, pero encontré que quiero ser músico. Esto puede suceder, pero cuando hablamos de esto, nosotros tenemos egresados o alumnos de la escuela que es un productor musical muy reconocido en Brasil, que es Michelle Freire. Y es muy importante que la escuela proporcione la sensación de pertenencia, que es lo que dijo Felipe, que en las comunidades más carenciadas no hay esto. La sensación de pertenencia es un facilitador de la no salida. Si yo pertenezco, yo no quiero salir. Y el acercamiento cada vez mayor a las empresas marca mucho la diferencia. Y el programa de mentoría, que no es fácil de replicar, puede marcar toda la diferencia. Este programa de mentoría trae muchos ejemplos. Y en mi opinión, yo aprendí esto del profesor Espada, que una de las mejores maneras de liderazgo es por el ejemplo. Y el profesor Espada y otros fueron ejemplos en nuestra vida. Cuando tenemos buenos ejemplos, queremos perseguirlo, queremos ser iguales. Es un reto para todos los educadores ustedes, pero es el camino. Y para complementar, yo diría que muchos empresarios no tienen la conciencia de lo que pueden hacer y ayudar para esta carrera de los jóvenes, para que ellos no se decepcionen y no pierdan su camino. Así que falta también que el empresario se prepare, que él sea tocado, que sienta que si se dona más a la sociedad a través de oportunidades en que ellos pueden acercarse a las escuelas con estos programas, entender cuál es la manera correcta de utilizar el beneficio que proporcionará la escuela, él va a permitir que el muchacho o la muchacha sí sigan hasta el fin. La verdad es que este aporte, esta contribución humana tiene que ser mayor en todas partes. Así que el joven, si se siente abrazado, él va a seguir, no va a renunciar, no va a abandonarlo. Entonces nosotros tenemos que preparar bien a nuestra institución, nuestros valores, que tienen que ser muy bien preparados para que podamos pasar adelante de manera convencente. Es decir, que podamos darles a los jóvenes el permiso de que no salgan, o mejor, hacer que ellos no salgan de la escuela. Tenemos que preparar la conciencia y el desarrollo humano a los empresarios también. Una vez más, muchas gracias, Claudio y Felipe. Yo solo les tengo que agradecer. Yo agradezco a todos los miembros del Board de Skills Américas, Board de Skills Américas, agradezco a Carmen y Rebeca que hicieron la traducción, Paul Merino, Anderson, todo el equipo que nos ayudó. Y por favor, programen el 23 de abril el siguiente webinario. Entonces les agradezco a todos y a los participantes. Me excuso por el escaso tiempo, pero ustedes se habrán dado cuenta que hay, aparte del aspecto de la educación, algo que se llama compromiso, total, pasión y un poco del verdadero ser humano. Entonces, ser ser humano, ¿no? Entonces, con el corazón en la mano, les digo que se cuiden. Necesitamos a todos los educadores fuertes para seguir en esta construcción de la educación profesional como un instrumento de transformación social y económica. Muchas gracias a todos y un abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Un abrazo a todos. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.